This is the remix y dice que está puesta para mí desde que el topo le la Horizon. Quería ver el horizonte y ya es que el No como un flow escucha, no como un flow escucha Hasta abajo dale, hasta abajo dale, vamos pa' la rumba One take, la zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto Dale duro, terremoto, 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 terremoto Terremoto, 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 dale duro Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver todas las chapas y el candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá Las nalgas para trae, tra, 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 tra Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá Las nalgas para trae, tra, tra, tra Con tu y jean siente altura y cuando le rozó el booty Le tiró sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Soparle rap a caso sin llevar una nueve Se explota como un peine y ella explotó como un largo Me debe en la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este palo Esto está la motorita que se van en cuadrilla Desde Carolina hasta la Pontilla Mucha guapería con babilla Esto es puerito ropuñeta desde las antillas Los maleantes que guarden los cañones Hoy se baila con cojones Uruguay Rome cocinando reguetones Con aceite de freira y capurrias en piñones Hasta abajo sucio con toda la pandilla Sudando agüita de alcantarilla Esa nalga dándome rosquilla Son más peligrosa que los turistas sin mascarilla Pegando con todos los nudillos A lo Villa Margarita en Trujillo Con un Philly, con un cinquillo Crystal Light, un galón de agua y ron limoncillo Se siente real cuando el residente narra Porque a mi nadie me escribe las barras Clase de gratis sin pizarra Directamente en el barrio Música sin piano y sin guitarra Escribiendo música sin prisa No monetiza pero los pelos te eriza Pa'l carajo los charts La verdadera copa es tener a tu a la disco Chichando con ropa Aquí no hay fórmula, esto es orgánico Colonizamos hasta los británicos Cuando yo parto el beat, nivel satánico La competencia está con ataque de pánico En esta pendeja, tirando lírica Soy el cabrón papa, de tu fucking papa Lo tuyo es guau guau, lo mío es ratata Tú eres una cebra y yo soy guaylayo, pa' Muchachos, tenemos movimientos y tomamos la delantera Desde el barrio de PR, es mejor que se encierre Tú con piquete, no hagas que con música te entierre Haciendo la venta en el aventador Solo quiero que entiendan que hay un nivel superior El comandante de ustedes, se trata de niveles Aquí no juegan cadetes, solo jefes y coloreles Dinero corriendo, de cuentas subiendo Medir fuerza conmigo, yo no te lo recomiendo De la calle salimos y pa' la calle vamos Provocamos el negocio y lo coronamos Tú sabes dónde estamos En el barrio hasta que empezamos Ahora nos contamos el dinero Ahora lo pesamos Vengo, 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 vengo Vengo con un flow, hijo de puta Vengo con un flow, hijo de puta Hasta abajo, dale, hasta abajo, dale Flow, hijo de puta Vengo con un flow, hijo de puta Vengo con un flow, hijo de puta Ya tú sabes lo que tienes que hacer Hasta abajo, dale, hasta abajo, dale Flow, hijo de puta El MVP, agoté la bomba, el novato matando en el Royal Romba, como pa' los tiempos en Mortal Kombat, ando con Maximele y J.Rey, dando vueltas en el batey, con unos juguetes más adelantados que el iPhone 6. Muy veloz, si se tiran se quedan de dos en dos, porque desde que salí ya se les fue, empezó a tu voz, y le apuesto a los chamaquitos que se cambien los campos, y tiren la ropa sucia pa' el hango, el pucho. Le dije desde Carolina, pues si suena una alerta, no puedo matar la liga si la liga está muerta, más o menos de los tristes que quedan, cinco son buenos, y esos cinco me la tienen que dar cada vez que sueno. Dos demotes, doblando las apuentes en el compote, porque en Miami, no en Miami, sin el cocorote, y caos lleva el tiempo ofreciendo a mi novia caos, por eso las puertas que me cerraron, le rompió el cinturón. Quiero que me salpique, el jefe es medio soso, y ella quiere pique, no le interesa, no quiere tique, solo quiere bailar y que no la complique. Quiero que me salpique, dime dónde quieres que me ubique, yo no sé mañana, dijo Luis Enrique, por eso no hago preguntas ni quiero que explique. Yo voy pa' encima, baby, esta fue nota, ese chichito ni se nota, parece uno que en el perreo no se agota. Te voy a confesar que, tú eres mi crush hace rato, no sé si tienes gasto o tienes gasto, tranquila ma' que yo no te de gasto, nada de teor y nada de retrato, pero si está cerca yo te hidrato, bailando tienes un talento inapto, te vi y se me derritió el gelato, hoy vamos a romper el cuarto más barato, porque si toca, toca y hay que darle, está caliente y se quiere de tarde, a casa ahí se llega tarde, que Dios me cuide pero no me guarde. Estaba pa'l barrio, pa'l punto, pa' los difuntos, pa' los panapresos pero siempre juntos, pa' los que no chotearon e hicieron tiempo, los que nunca balbulearon y están saliendo de cora, pa' los que fuman y están bebiendo, y hasta pa' los que andan hueliendo, pa' los calleful que le siguen metiendo, y pa' todo el que esté jodiendo, me copia, pa' los del wey sacao' y el budín de esquina, y todas las titeritas que maquina, pa' los que se escaparon y se perfumaron, y hasta los pantisitos se combinan, pa' los que no llamamos ni nos reportamos, y terminamos el hangy al otro día, pa' todos los que fumamos y nos emborrachamos, y sin cojones no tienen lo que nos digan, pa' el que se medica y le pican las vitaminas, dos pues sin mi gasolina, baile típico de marquesina, pa' que sude caldo dio su cola menos fina, pa' los que la disco la tienen lista, y están perreando en la pista, pa' las que andan buscando sus terroristas, y pa' las que viran el cuello como el exorcista, pa' las cochebombas y las más sanitas, y a las que se les nota en la carita, los muchos que han bailado aunque se resistan, y se la siguen dando es la más santita, a las que culean y los que perrean, pa' los de la villa y los que la menean, pa' los del fogón y los que se culean, y pa' los reality que nos frontean. Vengo con un flow eguemputa, Vengo con un flow eguemputa, ATABAOOO dale, ATABAO daleόfero eiguepputa, Vengo con un flow, higüeputa Vengo con un flow, higüeputa Hasta abajo, dale Hasta abajo, dale Flow, higüeputa Higüeputa Te imagino en las noches Ese duro momento al saber Que tú no estás Me llevaste, soy tuyo Me robaste, te lo juro Tan solo dame un minuto Deja de mostrarte lo que hay en mi mundo Me llevaste, soy tuyo Me robaste, te lo juro Tan solo dame un minuto Deja de mostrarte lo que hay en mi mundo